2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, el lateral, el 2, el 3, el agua, el 2, el 3, el 4, el 4, el agua, el 1, 2, el 3, el 4, 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 el 1, cerco, 1, cerco, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 6. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 5. 6. 7. 8.